Claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde van, y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiriafa donde ve el cote De Victoria si crees, son los colales Ella coge cachapé, paypal y dólares Se busca los gatos en Tior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guauela guau